Buenas noches con todos. De verdad no me alcanzan las palabras para expresar el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que durante estos duros momentos de batalla contra el COVID se sumaron en oraciones, en cadenas, grupos de personas, familias completas. A todos ustedes les envío un fuerte abrazo. Quiero decirles que mi estado de salud no es todavía óptimo pero estoy en proceso de recuperación. Es una oportunidad que me da Dios para seguir adelante. Pronto estaré de vuelta en el periodismo. Por ahora la prioridad es recuperar mi salud. Gracias a todos ustedes por no abandonar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Gracias por todas esas expresiones de solidaridad. Bueno y a los que no también porque en redes sociales hay de todo. En fin, me quedo con lo bueno de todo esto. Rescatar la amistad sincera que he logrado cosechar de muchos de ustedes. Gracias seguidores queridos. Gracias por estar pendientes de mí. Gracias por estar pendientes de mi salud. Gracias por sus oraciones.